Al Mesozoico se le conoce también como la Era de los Dinosaurios, aunque debería ser llamada la Era de los Reptiles, ya que los dinosaurios solo estuvieron gobernando en la Tierra, siendo el aire y los mares dominios de otros grupos de reptiles. Conozcamos al primer vertebrado volador de la historia, el Pterosaurio. Así posiblemente lucía el Pterosaurio, que vivió en Colombia según la reconstrucción basada en diferentes restos fósiles encontrados. Recientemente publicamos en la revista Cretaceous Research los primeros pterosaurios fósiles de Colombia. Los pterosaurios fueron reptiles voladores del tiempo de los dinosaurios. Estos fósiles los encontramos en Zapatoca, Santander. Fósiles de los primeros reptiles voladores de Colombia, conocidos como pterosaurios, fueron descubiertos por Edwin Cadena, paleontólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. Es uno de los descubrimientos relevantes para la paleontología y paleodiversidad de Colombia, porque era un grupo que por muchas décadas había permanecido sin encontrarse en nuestro país, así que tiene gran relevancia para la ciencia y para el conocimiento paleontológico de Colombia. Según las investigaciones, los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en volar. Lo lograron varios millones de años antes que las aves o murciélagos actuales, surcando los cielos del tiempo de los dinosaurios. Nunca antes se había descubierto este tipo de reptiles voladores fósiles en el país. En esta zona se encuentra una gran variedad de fósiles, debido a que en el pasado habitaron una gran diversidad de organismos, que debido a unas condiciones de fosilización ideales, se pueden hallar preservados en rocas provenientes de un ambiente marino. En Sudamérica se han encontrado restos fósiles de estos reptiles voladores similares al famoso pterodáctilo en Brasil, Chile y Argentina principalmente. Este hallazgo es muy importante para el turismo de Zapatoca, pues incrementa sus encantos. Muchos viajeros nacionales e internacionales querrán venir a conocer los vestigios de la vida de hace más de 150 millones de años, que se ven reflejados en los numerosos fósiles que encontramos cuando vamos por los caminos veredales. Los restos fósiles encontrados pertenecen a parte de una mandíbula y de algunas extremidades, y similar a las aves actuales, los huesos de los pterosaurios fósiles se caracterizan por ser bastante huecos, lo que les permitía ser más livianos y volar. Gracias. 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 Gracias.